¿Qué pasa chavales? Aquí Zombi en un nuevo capillero de Inazuma y le vengo a Cronston ya amarrado al Random Lock y nada gente, esta moda nos lo dejamos en el campeonato anterior, en el partido donde es ciervo blanco, nos sacan 3 niveles, así que mucho cuidado y pues nada gente, espero que os estén encantando la serie, la verdad a mi me está gustando grabarla, y nada, si que hay más Inazuma, házmelo saber en los comentarios y yo pues eso, yo grabo más Inazuma, lo subo al canal y pues eso, así que nada, vamos a hacer un ataque bueno, ya está la tía esta pesada, dentro de las suyas ¿Vale? Director Magister, Ricardo que no, tú no tienes a ese, tú tienes a Lancelot, brother vale, vamos a hacer así, de primeras y vamos, este que tiene, ah vale, que casi saco al que no es ahí, que ojo eh vale, hacemos así, pim pam, toma la cachito, ya está, facilito no gente primer gol, creo o sea que este chetado, el robot ciclo no oscuro, pues espérate que me lo puede parar casi eh casi, cuidado cuidado con este portero que tiene mucha parada y eso nos puede joder un poquillo eh luego nada invocación, vale, ahora si se lo vamos a dar a JP, por si acaso vale, prevenir que curar vale, prevenir que curar enter bueno, es que encima tiene a Grandius, es que tengo que aprender cosas de de esto de de portero yo sí ataque y ataque, vale, pues adiós a Lancelot ah pues no, casi vale, ahora sí que sí, le quitamos el espíritu guerrero vale, y vamos aquí eh, vamos a subir a Jordan a ver si se le podemos quitar el balón vale, pues no vale, aquí está Jordan vale, ahora sí que sí, corte mágico y a Jordan ahora le damos el espíritu guerrero, ¿vale gente? vaya, pues no ha salido del todo como yo pensaba nada, vamos a invocarle a Comadreja y ellos, no sé, un balón con gorra parece, yo que sé puntito vale, ahora sí, paisaje helado y a ver si se lo podemos quitar no por poco, eh ah, en verdad yo que sé, a ver si tenemos una super táctica al menos ah, no tenemos nada bueno, grandiosa gente tienes 237 tú madre mía oye, fuera coñas abuela, confío no, confío en la abuela externe oye voy a hacer algo con mi equipo, tío fuera coñas, eh encrucijada un equipo un poco deficiente tú vale, JB ya se ha quedado sin espíritu guerrero lo cual quiere decir que tenemos que hacer enlaces ahora oh no, no una polla mira, no sé quién es Painter te como el huevo izquierdo derecho y todo nada, pero no se lo va a parar y encima ha hecho crítico tú o sea, con crítico y aún así nada a ver si no se la quitan a Jordan tú no sé cómo antes se la han podido quitar vale, vamos a hacer ya la pared solitaria nada, hay que darle a Grandius ya JP, gente 100% bueno, 568 crítico, chaval volando no tienes caterna, venga, va 153, bien no se lo para ni de coña ahí está bien, bien, bien remontando, eh, gente remontando Dios, es que menos mal que tenemos a Jordan tío, en el equipo también porque la verdad, con el equipo que tenemos tampoco podemos hacer gran cosa, eh y más con las copias de Faye es que no sé por qué seguimos con las copias de Faye o sea, deberíamos de deberíamos de haber tenido ya equipo no seguir con ellos pero no sé no sé hasta qué punto era vamos, que yo sepa que podía ir yo con el Inazuma o sea, con el Raymond no con las copias de Faye no recuerdo mal, eh que también no me acuerdo mucho que llevo sin jugar a Inazuma no, mil años lo habrá de yo que sé vale, ahí está tirito vale, pues vamos a esperar que es uno a no sé si hay algún problema pero no debería haberlo allá vamos bien este tiene un tiro largo, ¿verdad? sí lo vamos a probar vamos a probar ya y si no pues cambiamos a a Markeon entonces ¿y si falla tú? madre mía ¿por qué? ¿por qué falla, tío? ahora sí que sí vamos a darle esto a a Solomon a ver si le podemos quitar el balón bien vamos a hacer lanza de plumas a ver si nos da tiempo a meter un balón que sea, gente vale, hacemos así armadura y nos tiene que dar tiempo al menos a poder chutar vale, pues no tutada vale, Miximax ¿se puede venir? eso ha tenido defensa usa la formación de defensa y pon al Tazuke y Tazuke Tazuke va a poner a ni Dios tú va a dejar así, gente este lo voy a quitar tú va a quedar este portero sí me ha hecho formación de defensa ¿pero a quién pongo, tío? a este y a este me ha hecho formación de defensa es esto, sí vale vamos a poner aquí a Jordan este aquí vale este aquí este es defensa así que este aquí no tiene nada de defensa esto y así yo creo que vamos bien, gente pasame la portería que pesadilla tío con J en la portería sí, malísimo ponen a Intriguel en defensa quien es a Intriguel vale, pues acá ya mismo ay, mira, gente ya ha empezado es que como, claro estás random no me pudiera al límite ok se viene el gol, gente bueno, que gasten PT me da igual da igual que gasten ojo JP solo parará ahora gente y aprende algo de parar lo voy a poner en la portería porque tiene a Grandius pero si no aprende nada a mí que no, eh ojo nada Toti caminante panel Toti vamos ole ahí los niños toco eso es lo que tienen que hacer no tocarse los los cataplines izquierda casi hasta la han quitado bro y por eso no los quiero poner en mi equipo pero es que me obligan los juegos de mierda JP enlace de nuevo sí no voy a hacer otra cosa gente no creo que me meta en gol no quiero hay que nada parar porque es que JP no tiene nada de parada y con parar normal no me basta lo que hay bien bien Arian oye como que no tengo nada de regate tú me están robando ¿no? si me estáis robando decírmelo a menos saberlo ¿sabes? derecha no el espíritu guerrero este se me había olvidado vale vamos con pues ha gelado y nos lo quitamos ¿es el espíritu guerrero? sí bien me sirve me sirve me sirve gente me sirve una banda barbaridad me sirve esto parar me voy a mostrar el problema ahí está y ahora vamos para acá tío queréis coger un balón de verdad que no cogen nada tú a Jordan no puedo pues a Arian madre mía se me van a se me van a reventar los personajes mirad el espíritu guerrero derecha vale este es ahí ¿qué es él? vale lo podría haber invocado a él la verdad y de hecho creo que lo voy a hacer ahí está aquí vale pérate los JP por favor 193 te lo tienes que parar 100% vale vale tío sí 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 en plan no pasa más me están robando solamente pero lo típico ¿no? de cada día gente para que se le acaba el portero madre mía es que tengo que hacer armadura todo el rato tío es que es imposible que con un este de ah no es de defensa el espíritu guerrero de de solomón se me había olvidado tú me había olvidado que era de defensa no de regate este no se lo puedo quitar no se lo puedo quitar chuta a la gente no se lo he contado con una manera de quitar se lo se puede quitar y le voy a poner algunos de los que tengamos porque si no F o sea adriro vendaba le espero meter 217 es que tiene también muy poco tiro pero nada le metemos menos mal menos mal porque ya veía yo que me iban a remontar este partido y no quería vale hemos completado la barra así que ah que no no cuenta como que la hemos completado como que no es que como no la complete no cuenta como victoria gente vamos a completar si o si todo lo que me pide bloquear ahora si que si completado ¿no? bien vale ahora si que si JP va a aprender algo de parada así que por favor aprenda algo interesante ahí me lo quita JP JP vale tiene armadura chicos sirve tenemos armadura de grandius armadura de grandius chaval si si me sirve vale esta Jordan vale nada tenemos aquí a este que tiene espíritu guerrero osea que me sirve también vale ya no vale bloqueamos aquí y soldamos a Itkiel tiene el este de Zodíaco vale eso es eso que gaste pts que gaste que gaste pts vale 47 de tiro vaya malo vaya bot facilito hostia nada facilito gente muy fácil vale tiro más 30 lance crítico barrera de Gaia que mierda estaba aprendiendo que mierda muy duro muy duro lo mío gente muy dura mi vida no pero nos estamos apoyando bien para solo haber perdido una vida no está nada mal me sirve una banda la verdad a ver que quiere esta la flora no la flora era la del osea la del postgame también no pasaremos el postgame claro ya estoy el postgame aquí está Ricardo Ramona Ramona la más gorda de la moza de mi pueblo Ramona te quiero vale me da igual tía que hambre me acaba de dar bueno si ya no tanto charla tanto charla me estás dando hambre tú vale entonces ahora es con tapetina armadura la portería sí que me sirve tenerlo cuidado gente ahí cuidado ¿quién es? ah este es Víctor yo ya no no sé ni quién es quién este es Faye ya no por favor ya o nada lo suyo al día siguiente parece lo del festival ¿no? tenemos que ir al banquete tú al banquete de flores vamos prisa prisa magis vale todo esto está igual que siempre vale los niños ya se han pirado bien vale claro ahora este es que puede aprender armadura entonces vamos a ir con tamer y alguna técnica para aprender de parada es que tenemos agujero de gusano mira la voy a aprender porque para aprenderle algo gente no por otra cosa porque es que ahora mismo estamos jodidos porque tenemos aquí a todos creo que la acabo de liar la estoy liando vale la estoy liando no hay gente no sé que he hecho vale ya está claro también teníamos a talisman me lo he olvidado porque tenemos a muchos en verdad este tiene HPEGASO el WALES y tiene armadura pero no lo podemos ah porque estos son del Raymond tú se me había olvidado gente eran del Raymond vale vamos a este con Gargantua Jordan con comadreja Katsu que no tiene nada y esto no es del duplicado cuidado esto no tiene nada y esto tampoco vale pues nada vamos a la ceremonia gente bueno creo que si hacemos así llegamos antes la verdad tampoco tengo que estar yo empanado media hora buscando que hacer y que no hacer verdad se llega más fácil así vale aquí un cofre esto me interesa barrera absoluta ok vale aquí podemos fichar ojo brother es esto es que a ver si veis que puedo fichar y no ficho gente de verdad entender que me voy a esperar a ver algo bueno no a un personaje así por ejemplo como Jordan como Gamma como yo que sé así algo bueno ¿sabéis? no voy a fichar aquí al primero que yo vea porque al final acabo de pensar que luego no los puedo fichar no me da renta tanto con nada a ver anda mira de allí hasta ahí no hubo nada vamos a guardar ahora ¿no? vaya arriba podemos fichar vamos a mirar vaya no me dejan pasar por ahí vale gente pues entonces vamos a guardar aquí y lo vamos en el siguiente capítulo ¿vale? sé que este dura menos que todo pero no creo que se haga muy largo porque creo que después estoy partido de nada nos vemos en el siguiente capítulo adiós mi gente